¿Qué haces de acá? Sofía, necesito que te hagas cargo de la ala sur del segundo piso. Tenemos un huésped muy importante en la 202. ¡Pablito Ruiz! ¡Limpieza colonial en el Hotel Colonial! ¿Escondiste un cadáver detrás de la cortina? ¡Pablito Ruiz está muerto! Policía, quiero reportar un asesinato. ¿Qué sabe en el huésped de esta habitación? Tenemos que sacar a Pablo de aquí. Yo me quedo sin trabajo. ¿Quién va a mantener a mi mamá y a mis hermanos? Solo lo hago por ayudarte a ti. Muchas gracias. Tenemos que reservar la habitación un día más para poder tener tiempo de resolver esto. Una más a mi lista de sospechosos. ¿Quién podría ser el asesino? ¿Podría estar en este hotel aquí mismo? Eres mucho más sospechoso porque tienes cara de asesina. Yo no tengo cara de asesina. ¡Eso! Estamos implicados hasta el cuello. ¡Es un helicóptero! En las instalaciones de este hotel ya sería el cuerpo inerte de Pablito Ruiz. Y en el Hotel Colonial nunca ha habido un muerto. ¡Tiena me mientas! Esto sí es periodismo de primera. ¡No te lo puedo creer! Oh mamá, ella me ha besado. Oh mamá, estoy enamorado. No sabemos qué es lo que pasó, pero estaremos investigando y queremos agradecer profundamente que Pablo Ruiz haya decidido morir en este país. ¡Es un helicóptero! ¡Pero no, perro no! ¡Desculpe! ¡Se está poniendo!